Llegó lo que tú querías, bailador, llegó, llegó Un ritmo sabroso es lo que pedía y eso traje yo, y eso brindó yo Y ahora que lo traigo, quédate en el vacilón Que este ritmo es tan fabroso, oye mira bailador Arranca con tu pareja que la rumba se formó Arranca con tu pareja que ya mi ritmo llegó Para llegar lo que tú querías, bailador, llegó, llegó Bailador, ahora mi ritmo llegó Ahora mi ritmo llegó, ahora mi ritmo llegó Bailador, ahora mi ritmo llegó De fiesta siempre has dormido, metido en arte del lincón Bailador, ahora mi ritmo llegó Bailador, ahora mi ritmo llegó Bailadora, quemen el zapato ahora que ahoga Bailador, ahora mi ritmo llegó Aquí estoy de nuevo lado, no se acaba Saca de lo mío y nadie me para Bailador, ahora mi ritmo llegó Bailador, ahora mi ritmo llegó Este ritmo ya tiene mi son, la calidad la tiene a montón Bailador, ahora mi ritmo llegó Por tu cuerpo tan hermoso, goza mi ritmo sabroso, sabroso Bailador, ahora mi ritmo llegó 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 Siempre estoy de frente, de pie y perciente Pa' complacer a mi gente decente Bailador, ahora mi ritmo llegó Aquí de nuevo yo lo demuestro Que el terror de los vivos no son los muertos Bailador, ahora mi ritmo llegó Para los pollos sabrosos Traigo besos a montón, a montón Bailador, ahora mi ritmo llegó Bailador y bailadora Queme en el zapato ahora Bailador, ahora mi ritmo llegó 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 Bailador, ahora mi ritmo llegó